Llevo tanto tiempo esperándote y no es casualidad Que te mire a los ojos deseándote, yeah Sé que cometemos el error pero los cuerpos no llaman Aunque matemos las ganas Siempre soñé tenerte aquí otra vez, siéntate a ti mi mujer Evaporarnos como agua y fuego Soñando con volverte a tener, que tú seas mi mujer Vamos bebé que comience el juego Y ahora me siento tan esclavo de tus besos Ya llegó la hora que nos juntamos en un solo cuerpo Y ahora me siento tan esclavo de tus besos Ya llegó la hora que nos juntamos en un solo cuerpo Mañana te llamo temprano en el lugar de siempre Antes de entrar deja que el silencio a ti te table La imaginación vuele y si nos juntamos los cuerpos sabrán que serán pocas las maldades Oigo tu voz al oído susurrándote La caja me están matando Irresistible se hace para mí escuchándote Ya no me estoy equivocando Pero para el cuerpo no son penas Tener la química que a mí me condena Y ahora me siento tan esclavo de tus besos Ya llegó la hora que nos juntamos en un solo cuerpo Y ahora me siento tan esclavo de tus besos Ya llegó la hora que nos juntamos en un solo cuerpo Y ahora todo tiene sentido Si gustamos de lo prohibido Mañana cerrar el deseo contigo Mientras le susurro al oído Mañana cometemos el error Pero los cuerpos no llaman Aunque matemos las venas Siempre soñé tenerte aquí otra vez Siéntate a ti mi mujer Evaporarnos con agua y fuego Soñando con volverte a tener Que tú seas mi mujer Vamos bebé que comience el juego Y ahora me siento tan esclavo de tus besos Ya llegó la hora que nos juntamos en un solo cuerpo Y ahora me siento tan esclavo de tus besos Ya llegó la hora que nos juntamos en un solo cuerpo Gracias por ver el video net